de 80 a 100 grados no fumes, ¿eh Benja? que si nos petamos hoy vamos a visitar una de las zonas geotermales más importantes del país y conocidas mundialmente creo que esto es una zona bastante especial, ¿no? sí, es la zona de los geysers cuando encontraron este agujero que expulsaba agua lo llamaron geyser a raíz de esto todos los demás llevan el mismo nombre el padre de los geysers ya ha dejado de expulsar chorros de agua hirviendo al no estar muy activo en el pasado algunos descerebrados decidieron arrojar productos químicos para acelerar la frecuencia de sus explosiones lo que provocó el efecto contrario ahora solo encontraréis una gran triste charca de agua caliente y burbujeante pero no os preocupéis, aún quedan algunos geysers activos y que no se han cargado como el strokewood cada ocho minutos peta ocho minutos, pum ocho minutos, pum llevamos cuatro minutos cuatro, diecisiete venga, peta ahora al eclosionar el chorro de agua que emana puede llegar hasta los 20 metros de altura fenómenos como estos solo se pueden ver en determinadas zonas del mundo así que son un regalo para la vista hoy en día el 85% de la energía procede del agua volcánica subterránea que hacen pasar por enormes turbinas en plantas de alta tecnología Islandia tiene en la actualidad el mayor sistema de calefacción geotérmica del mundo en los años 20 del pasado siglo estuvo a punto de desaparecer por un proyecto hidroeléctrico que llevaba consigo la creación de una presa en el río Vita pero se dice que una mujer, hija del granjero, dueña de las tierras donde se precipita Gulfos amenazó con quitarse la vida tirándose a las cataratas y logró así que el plan de la central hidroeléctrica fuera abandonado y quedara en el olvido gracias al valor de esta mujer, ahora Gulfos está protegido y es de disfrute público ¡Vámonos! Aire fresco No jodas que también se vende el aire fresco de Islandia Sí, 1100 cronos ¡Vacá, condena! O sea, 7 pavos Pero es aire fresco Es aire fresco Proteínas, 0 Calorías, 0 Total fat, 0 Sodium, 0 Muy salud Aquí, después de la crisis, lo han convertido todo en un puñetero negocio Mira los pavos Para tu hijo ¿Quieres que tu hijo sea un vikingo? Un gorrito Y en el próximo capítulo de Rush Trip Estamos en el sur de Islandia Tenemos una preciosa cascada ¿Cómo se le habla? Celia Lancer Estas playas son conocidas por su color negro Por estas formaciones rocosas, el asalto Esto es un avión americano, exactamente un Dakota ¡Mirad el tiempo como cambia Islandia!